Si el reality de moda ya no te convence o te cancelaron tu serie favorita, no te preocupes. Aquí llegan Dani y Moji televisivamente para actualizarte de todo lo que necesitas saber para dejar ese aburrimiento y unirte al insomnio colectivo. Todos los martes y jueves te damos una suscripción de Por Vida al único programa radial que habla de series y televisión. Aquí comienza VHS. Vemos hartas series por molécula. ¿Qué tal muchachos? Estamos comenzando este capítulo número 7 de VHS. Vemos hartas series por los aires digitales de molécula.cl. ¿Qué tal amigo arroba televisivamente? ¿Cómo estás arroba cepamoya63? Todo bien, aquí estamos partiendo una nueva semana. Hay mucha información el día de hoy. Hay mucha información sobre todo la semana pasada que hubo una, ¿cómo decirlo? Como una arredada de series, así como una aniquilación masiva de... Un tsunami de chanes de series. De series, sí, porque la semana pasada hubo hartas series canceladas, hartas series renovadas porque se celebraron los Upfronts. O Upfronts en inglés. Es que yo lo digo como se... Upfronts. Como se menciona nomás. Para que la gente lo buque. Upfronts. El oso cancelador, como se llama en Estados Unidos, porque lo relacionan, no sé por qué lo relacionan con un oso. Que es como que le llaman el oso cancelador que cuando aparece destroza la serie y desaparece, las cancela derechamente. Y hay otras, por supuesto, que se renovaron en Estados Unidos. Y de hecho, hoy día les vamos a informar, no la lista completa, porque toda esta semana vamos a estar informándonos de las series renovadas y canceladas. Pero hoy día vamos a dar un adelanto de qué series cancelaron y qué series renovaron. Así que quédense con nosotros, porque lo más probable es que su serie o esté cancelada o esté renovada. O esté renovada. Ojalá esté renovada, porque cuando cancelan una serie es triste. Uno llora por las noches. Es como cuando terminas con tu pareja. Tantos años viendo una serie, se termina, pucha, es triste, pero al final la superas y consigues otra. Oye, toda esta semana, entonces, como les decimos, vamos a estar informando sobre las series canceladas y las series renovadas. Así que quédense con nosotros hoy, martes y el jueves. También vamos a tener un par de noticias de seriepolis.cl, por supuesto. Sí, también hay unas poquitas noticias. Y vamos a hablar también de una serie, en nuestro comentario de serie internacional, vamos a hablar de Master of Sex. Uh, sexo puro. Sexo, sí, o sea... Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero bien hecho. Pero bien hecho y sutil. Y sutil. No grosero, feo. Exacto. No, una cuestión bien hecha, científicamente comprobado, los grandes investigadores del sexo. ¿De Harvard? No, no, de Harvard. Sí, Harvard, ¿o no? No, no, de Harvard. No, es de una clínica, una clínica gringa. Bueno, vamos a estar hablando de Master of Sex. También vamos a estar hablando en nuestro comentario de televisión nacional de un programa que se estrenó la semana pasada y ha causado revuelo en Twitter, por lo menos tal como todos los programas de televisión, ¿no? Sí, estamos hablando de Escuela para Maridos. Ese gran programa llamado Escuela para Maridos. Vamos a comentarlo, ya, espérense, espérense. Espérense. Oye, también vamos a tener un recomendado esta semana, vamos a hablar de Pip Show. Pip Show, mira. Una serie británica que este año, o sea, existe, no, perdón, el año pasado terminó su última temporada. Perfecto. Así que es un buen recomendado, está en Netflix, así que en un ratito más vamos a estar hablando de Pip Show. Y vamos a tener música principal. Hoy día puro, la música que va a sonar es pura música principal de series. Ya, o sea... Nada de que sonar el capítulo 5, la temporada 2, no. Esta es la canción oficial de la serie. Ya, o sea, la canción con la que uno... como que se abre la serie con los títulos de inicio. Exacto. El opening. El opening. Exacto. Ya. Ok, perfecto. Pura música principal. ¿De qué, por ejemplo? Ahora vamos a partir de inmediato. Ya. Con música de esta gran serie de USA. USA Network. Network. Un canal de cable de Estados Unidos. Esta serie que se llama Suits. Serie de abogados que en Chile la dan por... Netflix parece que la tiene, ¿no? Bueno, sí. Netflix está... Y creo que se ha adoptado por un canal de cable. No recuerdo muy bien. Ya. Debe ser Universal, por ahí... Algunos de esos canales. Según esos canales la transmite. Vamos hablando... Estamos hablando de Greenback Boogie. La canción principal hecha por I'm a Robot. Esta es la canción principal de Suits. Esta gran serie de abogados que... No hemos hablado esta temporada de Suits, pero hablamos... La primera temporada de VHS hablamos de Suits. Pero podríamos pegarle una actualización a la serie. Como tú la sigues, yo sé que tú la sigues. Es muy buena. Entonces, pegarle una como un upgrade al comentario. Greenback Boogie, I'm a Robot. Estamos comenzando el capítulo 7 de VHS. Vemos hartas series. No se despeguen porque tenemos muchas noticias. ¡Majajaja! 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 ¡Gracias! 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 Zapping Radial. Seguimos con VHS. Vemos hartas series por molécula. I'm a robot. I'm a robot. Greenback Boogie. Es un gran temazo de Suits. Sí, me gustó la canción, está buena. Bien buena. Está bien buena la canción, sí. Oye, y vamos de inmediato a que usted se actualice. Sube el volumen, porque si usted está temblando porque lo más probable es que su serie se canceló y tiene miedo de que haya una nueva temporada o no de su serie, bueno, aquí se lo vamos a informar. Aquí se lo vamos a informar y vamos a hacer un pequeño recuento de por qué gusta como cancelación y renovación masiva de series, Dani, porque la semana pasada se celebraron los Upfront, que es en cierta medida como una especie de es como una convención de todos los canales de televisión en Estados Unidos en abierto y de cable también que se reúnen a dar sus nuevas series y también a mostrar las series que han sido canceladas y renovadas. Claro, a informar, como actualizarse. Claro, actualizarse y en el fondo a renovar su parrilla de programación de nuevas series, nuevos programas de televisión, qué sé yo. Y en estas convenciones se muestran cuáles definitivamente las series que nos siguen y las que se renuevan por un año más o qué sé yo, están renovadas desde su primera temporada, series nuevas, series viejas. Esto es así todos los años, para los fanáticos de la serie esto pasa siempre, todos los años, en esta época, en mayo aproximadamente, está este Upfront donde se cancelan, se renuevan y se estrenan obviamente nuevas series y es como la época terrible para la gente en Estados Unidos, para los actores, para los fanáticos, etcétera, porque mayo es un mes donde se deciden muchas cosas y finalmente las que están colgando se cancelan o se estrenan cosas que podrían ser interesantes. Exactamente, las que están ahí como en peligro ya de al borde de la cancelación algunas las renuevan increíblemente, uno dice, pero cómo me renovaron esta serie, si es horrible y otras que sencillamente las cancelan y dicen, puta, no era tan no era una mala serie, pero al final la cancelaron y pucha, el rating manda acá en esta ocasión. Bueno, partamos de inmediato con, nos vamos a ir por canal vamos a hacer una descripción por canal, pero la gente, bueno, quizás no sabe muy bien de qué canal en Estados Unidos por canales gringos vamos a hablar y vamos a hablar de NBC. NBC es como el TVN, ponte tú, de de Estados Unidos. Es un gran canal, años, muy conocido, grandes series, grandes programas pero él tiene la mala la mala fama NBC de cancelar todo. Cancela todo. Lo que estrena lo cancela, porque no le va un poquito mal listo, chao, pa' afuera. De hecho en esta ocasión muchas series canceladas son de su primera temporada o sea, son series que se que se nombraron el año pasado y lamentablemente no tuvieron tanta repercusión y fueron canceladas ¿Vamos con las malas noticias o las buenas noticias primero? ¿Qué decís tú? Vamos con las buenas Las buenas, ya, partamos con lo bueno. Series renovadas de NBC. Por ejemplo, tenemos America's Got Talent el programa de talento que se ha hecho en Chile todavía lo conocemos, los tres jurados este año incorporaron a Simon Cowell incorporaron como cuarto jurado le fue bien, America's Got Talent sigue en NBC, para una temporada número 11 Claro, hartos años con esa en ese programa También The Blacklist The Blacklist, una gran de las series conocida y de las grandes de NBC que le ha ido muy bien ¿Cómo se llama el actor principal? Es una muy buena pregunta Es un gran actor Es un gran actor, muy reconocido Sí, muy reconocido, que justo se nos fue el nombre pero The Blacklist, una gran serie que está renovada por su cuarta temporada Cuarta temporada También está Blindspot Blindspot Que fue una serie que se emitió el año pasado Claro, y en Chile en Warner En Chile la dan en Warner O sea, perdón, que se anunció el año pasado y tuvo buena aceptación del público Claro Es una niña que aparece tatuada en Times Square en Nueva York y cada tatuaje es como un asesinato o una cuestión así Claro, tiene una historia y hay que averiguar qué onda porque apareció de la NASA de un día para otro y ya despertó y estaba toda tatuada desnuda en pleno Times Square Claro Y ocurrió buena suerte le fue bien a la serie y es renovada por su segunda temporada A la gente le gustaba Aquí en Chile he encontrado harta gente que dice ¡Ay, me tincó mucho esta serie que se llama Blindspot! Así que la ha ido muy bien La recomendamos, sí ¿Qué más tenemos? También tenemos The Carmichael Show The Carmichael Show Esta serie yo no la conozco Yo tampoco No tengo idea Pero está renovada La gente fanática de The Carmichael Show en Chile que tiene su fan club lo más probable Bueno, la anunciamos que está renovada Está renovada para su tercera temporada Sí También está renovada, Dani Toda la franquicia Chicago Sí, porque Chicago hace un tiempo atrás empezaron a sacar de bomberos Claro Chicago Pero policía pero en Chicago Medicina pero en Chicago Y todo está renovado Chicago Fire Chicago Med y Chicago PD están todas renovadas Pero su segunda cuarta y quinta temporada Chicago Fire Exactamente En Chile se transmiten todas por Universal Universal ahí las compró todas Seguramente las venden por paquetas Sí Todas las Chicago a un canal Otra que se renovó por su sexta temporada que a mí me impresiona un poco que se haya renovado es Grimm Grimm esta serie de fantasía así como fantástica Sí, como Supernatural en su momento Claro Dos hermanos que de alguna forma retoma la historia de los hermanos Grimm pero actualizada y que tienen como no sé si poderes pero como que viajan en el tiempo dentro de la historia como medio fantástica Como de los hermanos Grimm Claro, los cuentos así como medio fantásticos Exactamente renovada por una sexta temporada Una que a la gente en Estados Unidos le encanta es como un clásico Law and Order Law and Order Chan, chan Sí Cuando empieza así Pam, pam Law and Order que ya va por su temporada 18 18 18 Sí, impresionante Impresionante y siempre sacan historias nuevas bueno, los personajes van y vienen así que bien por SUV Law and Order SUV Y Superstore yo no los conozco Superstore yo la vi la vi completa la primera temporada es bien buena es como un es como un The Office pero en un supermercado entonces tienen personajes que se yo como bien como a ver como decirlo como estereotipados caricaturizados hay un asiático hay una chica bonita hay un cabro también bonito hay un negrito en silla de ruedas es como bien pero es bien divertida recomendada tiene buenos chistes sí, así como livianita como para ver así en un fin de semana algo así recomendada Superstore segunda temporada renomada y yo muy contento porque la sigo oye y segunda temporada también para Shades of Blue esta serie de Jennifer Lopez que también la tramita Universal en Chile y otro actor Ray Liotta que la verdad es que mencionamos unos días que él dijo que nunca haría televisión a menos que se haga retirar y bueno ahora está haciendo Shades of Blue y está renovada por una segunda temporada así que va a tener que seguir ahí no le queda otra no se puede retirar todavía eso es lo único renovado de NBC así que si usted tiene una serie de NBC y no la nombramos lo más probable es que esté cancelada lo más probable es que esté en la lista que vamos a comentar ahora a continuación Dani y que lamentablemente son todas en su primera temporada hay una en su segunda temporada todas se estrenaron el año pasado y no funcionaron no funcionaron y la mayoría son por decirlo de alguna manera un poco desconocidas también sí, en todo caso en Chile muy poco en Chile no se dio mucho algunas sí por ejemplo Mr. Robinson cancelada que se protagonizaba por este ¿cómo se llama este negrito de The Office? el Darry Darry de The Office que era como el tipo de la bodega que se encargaba de la bodega de la empresa él la protagonizaba y no funcionó mala mala el programa estrenó una serie un programa que se llama Best Time Ever with Neil Patrick Harris Barney Simpson de How I Made Your Mother estrenó en la temporada pasada un programa donde él hacía como magia y hacía concursos y hacía un montón de cuestiones donde era como el host y no sé si no funcionó mucho o finalmente él no siguió porque también me imagino que él está dedicado más al cine está dedicado a otras cosas hoy día y quizás por eso tampoco sigue por tiempo puede ser pero bueno no sé finalmente cómo le fue en términos de rating pero está cancelado Best Time Ever with Neil Patrick Harris una pena también vamos a hablar de Coach una serie que ni siquiera se estrenó no funcionó ni siquiera lo esperaron para que se estrenara y ya está cancelada Coach es una serie que era un remake de una serie antigua de NBC que se llama igual Coach que se llama igual que es sobre un coach un coach de de béisbol o algo así o algo americano que no funcionó no le gustó a la cadena y la canceló incluso antes de su estreno en televisión así que nunca vimos Coach no sabemos de qué se trataba así que pasó nomás sí otra cancelada lamentable quizás algunos Heroes la quinta temporada de Heroes se estrenó hace poco Heroes Reborn que yo no la vi pero me dijeron que era totalmente otro enfoque al Heroes antiguo que eran muy empacabros chicos que eran como puros niñitos como que no no funcionaba bueno no funcionó en términos de números y está cancelada así que si usted era fanática de Heroes como que la quisieron tirar como medio millennial así como algo como y con personajes nuevos había unos antiguos de la Heroes original pero no no funcionó cancelada cancelada en su tercera temporada también fue Undateable esta me suena pero nunca la vi parece que era como una especie de Friends o How I Met Your Mother como un tipo así como de comedia de los amigos así que se juntan y hacen cuestiones la vi y es fome la vi la van en Chile por Warner oye Warner chuta todo lo cancelado todo lo cancelado y otras canceladas todas en su primera temporada por ejemplo Game of Silence nadie la conoce Heartbeat nadie la conoce Crowded nadie la conoce Heartbreaker nadie la conoce y finalmente hay una que se llama Telenovela Telenovela que es la de Eva Longoria que era como una especie así como de bastidores de una telenovela mexicana que también parece que no le fue muy bien y no no la cancelaron ella trató de porque ella ella como que trató de rescatar lo de el asunto como de Desperate Housewives si como un estilo Desperate Housewives pero meterlo como lo latino porque ya tiene revista en latina y como que no le funcionó para nada no funcionó The Player tampoco Truth To Be Told tampoco cancelada en su primera temporada y luego tenemos dos series The Mysteries of Laura y Welcome to Sweden que son Welcome to Sweden fue una serie que estrenaron en el en el mid season ya 2014 en el mid season del 2014 una serie cortita que creo que eran 8 capítulos duraban 20 minutos 25 minutos actuaban muchos famosillos ¿sabes quién actuó en esa serie? el hermano de Amy Poehler ah un hermano no sé cómo se llama pero es el hermano de Amy Poehler te creo porque era toda la onda de Amy Poehler y todos ellos estaban ahí metidos en esa serie era muy mala la serie era bien fome bueno está cancelada por su segunda temporada solo tuvo primera temporada y The Mysteries of Laura que también la dan en Warner por Chile tuvo su primera temporada se estrenó en el 2014 y tampoco The Mysteries of Laura que es una adaptación de una serie española que se llama Los Miteros de Laura ah mira no tenía idea de la adaptación de la española es una adaptación creo que la dan en Antena 3 o en Televisión Española algunas de esos dos canales la dan y es una adaptación que no prosperó sí nada así que eso con NBC eso con NBC y vamos a ir vamos un ratito con los de ABC también vamos con ABC ABC otro de los grandes canales de Estados Unidos de los network grande que también anunció sus renovadas y canceladas y tenemos de las canceladas perdón dentro de las renovadas si usted es fanático de mundo DC les comentamos que Agents of S.H.I.E.L.D. que se da por Sony en Chile está renovada por una tercera temporada está renovada y los agentes es DC o Marvel perdón es Marvel es Marvel toda la razón yo vi las primeras temporadas no me gustó pero si tiene tercera temporada es porque funciona así que bien American Crime también renovada por una tercera temporada me han dicho que es buena la primera temporada está en Netflix es bastante buena es bien cruda es como rara que se ve en una cadena grande porque es como bien como con drama medio intenso así media cruda entonces recomendada Blackish es un sitcom estrenado hace unos años atrás también estrenado por una tercera temporada la dan en Sony en Chile a mi personalmente no me gusta no me agrada no lo encuentro en nada chistoso son los personajes que para mi son cero chistoso son una familia de color negro son todos negros y están con es como una típica sitcom gringa de blancos pero de negros no tiene ni una diferencia más ya perfecto que ellos son negros y obviamente están en su mundo con su familia alguna referencia a la cultura afroamericana exacto pero nada más pero exactamente lo mismo que cualquier otra sitcom no tiene ni una diferencia así que tercera temporada renovada perfecto Doctor Ken es la del chinito ¿no? del chinito de community de community sí exacto y de ¿qué pasó ayer? sí también aparece que me dijeron que era muy mala sí yo no la he visto pero me dijeron que no era ahí nomás ya no la he visto sinceramente pero parece que si la renovaron me parece que le va bien sí Fresh of the Boat también renovada por una tercera temporada The Goldbergs otra renovada por su cuarta temporada otra sitcom que es una sitcom típica familia americana pero enfocada en los 80 creo que o los 70 los 80 los 80 una familia como super judía y enfocada en los 80 entretenida por lo menos oye una longeva Grey's Anatomy también renueva por supuesto 13 temporadas por su decimotercera temporada ahí Sean the Rhyme chin chin renovando ganando más luquitas y otra que vuelve también por Sean the Rhyme How to Get Away with Murder que a mucha gente le gusta también renovada por una tercera temporada Last Man Standing con Tim Allen Tim Allen un clásico de los sitcoms claro ha hecho el mismo papel desde que yo nací de papá siempre el papá siempre el papá y en una era constructor ¿se acuerdan? una serie que gana en Canal 13 me acuerdo sí, sí se llamaba Home Improvement algo así algo así era más o menos y sigue haciendo lo mismo bueno pasa lo mismo sigue siendo el papá de la familia que es como medio machista que es como conservador Last Man Standing con Tim Allen sexta temporada renovada sí esta Mistresses Mistresses sí cuarta temporada no la he visto no sé de qué trata así que pero la renovaron así que si usted la ve bien Modern Family para los fanáticos de Modern Family está renovada por una octava temporada octava temporada le iba muy bien a Modern Family siempre gana premios yo creo que eso también influye un poco en la renovación de la serie así que súper bien Once Upon a Time renovada por una sexta temporada a todos los fanáticos de esta serie que cuenta un poco el mundo fantástico de Disney Once Upon a Time está tan renovada cuántico se estrenó el año pasado la serie sobre los practicantes del FBI que en Chile la da Exxon la da Exxon exactamente que se estrenó como dices tú el año pasado ahora tiene segunda temporada asegurada Shonda Rhimes chin chin vuelve a ganar plata porque se estrena la sexta temporada de Scandal está renovada por una nueva temporada Scandal Scandal esa es la serie de la asesora del presidente de los Estados Unidos parece que tiene como un grupo de abogados que oculta secretos y cosas y más encima por detrás ella se mete con el presidente de los Estados Unidos trinovela sí trinovela The Catch The Catch esta no la he visto tampoco tampoco la has visto pero segunda temporada así que para los fanáticos que la siguen bien The Middle que en Chile la transmite Warner Warner ahí sí Warner por lo menos sacó una serie que no van a cancelar The Middle renovada por una octava temporada sitcom clásico sitcom claro está todo igual todo sigue igual y la última es The Real O'Neill no tengo idea segunda temporada la estrenaron el año pasado así que bien también que la renue oye series canceladas aquí yo creo que van a haber algunos que van a sufrir porque hay de las grandes que tienen series muy conocidas y con la primera yo creo que hay gente que yo nunca le di chance porque nunca me tincó pero sí gente que le gustó la primera temporada y les vamos a decir que la segunda temporada de Agent Carter no va de hecho está cancelada acá en Chile fue trending topic la cancelación de Agent Carter estuvo ahí entre los temas más comentados del día está en Netflix la primera temporada en Chile se da por Sony todavía la primera temporada la están repitiendo pero está cancelada por una segunda temporada está cancelada tuvo dos temporadas así que lamentablemente no sigue The Astronaut Wives Club tuvo una temporada se estrenó el año pasado no tengo idea parece que es sobre una serie sobre las esposas de los astronautas claro el de los años 70 claro 70 60 por ahí más o menos sí Blood and Oil primera temporada tampoco la no funcionó no funcionó The Family primera temporada no funcionó no funcionó The Whispers no funcionó para nada no funcionó The Muppets lamentablemente a mí me gustaba The Muppets la comentamos acá tú decías que era como un era como un era como un reality no era un talk show de los Muppets o sea había un talk show y era como el backstake del backstake ya perfecto en onda The Office ponte tú ah perfecto pero claro era un show de la chanchita Piggy y ella era la animadora y el productor general era la rana René y veíamos todo lo que pasaba detrás del programa a mí me gustaba la dan Chile Sony y me parecía entrete bueno está cancelada bueno lamentablemente Wicked City también cancelada Wicked City sí oye Castle ahí va a sufrir harta gente ahí Castle porque 8 temporadas al aire y la cancelaron así de cuajo Castle que en Chile se da por EXEN a mí me parece entretenido no la he seguido pero sí he visto de repente unos capítulos sueltos y me parece entretenida buena en Seripolis hay una persona que siempre comenta Castle así que él va a sufrir claro esa persona va a sufrir pero si quiere leer los reviews y las cosas así seripolis.cl ahí están todos oye otra que a la gente también le gustaba no sé por qué pero igual es súper gringa en Chile también llega Nashville que también está cancelada la música country sí la música country meterse adentro estaba Hayden Panettiere estaba no recuerdo el nombre de otra actriz que es como la mayor que también es muy conocida pero sí era bastante famosa en Estados Unidos le iba muy bien ahora ya no tanto y en Chile igual tenía un par de fanáticos y de hecho en Estados Unidos hay una campaña entera que se llama como Take Back Nashville porque como que quieren que vuelva pero no está funcionando creo que está ya cancelada 100% exactamente oye y que más Wicked City la sí Rocky Blue nos faltó ah Rocky Blue en su sexta temporada la cancelaron también así que esas son todas las novedades de ABC y NBC y NBC el próximo programa vamos a estar comentando todas las que faltan sí faltan más canales sí falta CBS falta Fox y falta DCW DCW que es como el canal donde es juvenil y puro superhéroe puro superhéroe es verdad sí y bueno nos vamos a ir a un tema uy otra rapidito otra serie que lo más probable es que tenga nueva temporada The X-Files ah The X-Files sí está casi renovada casi renovada porque Fox le gustó le gustó le gustó el regreso así que lo más probable es que tenga una secta no perdón no es secta es una nueva temporada una nueva temporada de este remake la segunda de este nuevo nueva vida por decirlo de alguna forma exacto así que bien por The X-Files y los fanáticos de The X-Files oye nos vamos a ir con un tema principal de una serie chilena mira tú serie chilena ¿quién lo diría? una estrena que se estrenó el año 2014 o 2015 el año bueno 2015 creo 2015 sí el año pasado Samudio se llama la serie la música la hacía Denved y esta canción se llama Noche Profunda estamos haciendo vemos hartas series por molécula capítulo número 7 pausa y ya volvemos con más informaciones quiero que te quedes conmigo esta noche tengo un mal presentimiento algo que me corroe y protejas mi espalda de aquellos fantasmas en mi piezas se alojan de estas de una semana quiero que te quedes y tanteemos la almohada y que con tus besos me dejes callada liviana, cansada avergonzada helada, drogada ensimismada liviana, cansada avergonzada helada, drogada ensimismimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim El presentimiento, algo que me corrué Y protejas mi espalda de aquellos fantasmas En mi pieza se alojan desde hace una semana Quiero que te quedes y tanteemos la almohada Y que con tus besos me arriesgá Liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada Encimismada, liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada Encimismimada 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 ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? Que es lo que quieren? Que es lo que ocultan? Que es lo que traban en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que trae en esta noche? Así es nada que quiera, me cansaba, a verlozada, a verlozada, a verlozada, a verlozada, a verlozada a verlozada, 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 a Ahora es cuando puedes ayudarnos a terminar con la pobreza y exclusión. Buscamos profesionales de la salud, educación, administración, ciencias agropecuarias o sociales para trabajar como voluntario en América Solidaria. Postula en www.americasolidaria.org ¡Alison! 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 ¡El mundo se acaba! ¡Se quema! ¡Ay, Eduardo! ¿Qué me importa? ¡Si estamos en recreo! ¡Oh, menos mal! De lunes a viernes, de 4 o 5 de la tarde... Se olvidaron. Todas las malas noticias y solo tenemos buenas cosas para ustedes. Somos Alison Mandel. Y Eduardo de la Iglesia. Aquí, en Molecula. Punto C. No te muevas del sillón. ¿Qué sigue VHS? ¡Vemos hartas series! Volvemos de la pausa comercial, estimado arroba cepamoyas63. Y vamos a comentar series extranjeras. Así es. Tenemos un bloque. ¿Viene variopinto este tercer bloque? Sí, porque el primer bloque de las series renovadas y canceladas. Ahí estuvimos hablando bastante. Y vamos a tener ahora como un popurrí de varias cosas. Vamos a hablar de Master of Sex primero. Después vamos a hablar de Escuela para Maríos. Mira, el medio cambio. Y después vamos a terminar con Pipsho. Una hueá horrible. Pero ya. Empecemos el tiro nomás, ¿no? Empecemos inmediatamente con Master of Sex. Esta serie que ya es bien sugerente por el título. Sí. Master of Sex. Maestro del sexo. Claro. Algo te incita, ¿no? Algo insinúa sobre de qué se puede tratar la serie. Bueno, para que la gente entienda, Master of Sex es una serie que se transmite por Showtime, que es un canal de cable en Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Por lo tanto, se puede permitir fácilmente bastante mostrar desnudos, libertad de informaciones, de guiones que sean bastante más abiertos sexualmente y de mostrar desnudos claramente. Claramente. Aquí en Latinoamérica se emite por HBO. Ah, mira. La mandan en HBO los días viernes. Siempre así como un bloque de varias series. En HBO la dan... Bueno, no la dan actualmente, pero cuando se estrene la nueva temporada, la cuarta temporada, la va a dar HBO. Oye, Master of Sex... Sí. Está basada en la biografía escrita por Thomas Mayer. Ajá. Y que tiene que ver sobre la vida y obra de William Masters y Virginia Johnson. Usted se preguntará, ¿en quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Esos son los protagonistas de la serie también? De hecho, el nombre lo mantuvieron, el nombre original, de estos dos protagonistas en la serie y ellos son básicamente la primera pareja que enseñó a Estados Unidos cómo funciona el sexo. Claro, porque en esa época, en los años 50 y 60, no había como una ciencia exacta, no había registros científicos y médicos sobre las reacciones del sexo, por ejemplo. Las reacciones del cuerpo frente al sexo. Exactamente. Entonces, ellos dos son como los precursores del tema sexual norteamericano, en este caso. Escribieron un libro, no recuerdo cómo se llama, pero ellos escribieron como un estudio gigante sobre el estudio, sobre el sexo en las personas, ¿cachá? Empezaron a analizar mucha gente y ustedes comprenderán que en los años 50 y 60 era bastante conservador. Entonces, ¿cómo te monía estudiar a una persona teniendo sexo? La llena hay de chips y cuestiones para analizar cómo funciona el corazón cuando se está teniendo sexo, cuando se tiene un orgasmo, cuando alguien se masturba, ¿cachá? ¿Qué pasa con el cuerpo en ese momento? Oye, William Master es ginecólogo, es médico ginecólogo y Virginia Johnson entró en la serie, entra como secretaria. Claro, pero ella es doctora también. Ella es secretaria como... no, o sea, de a poco se va metiendo en el mundo de la medicina porque ella primero... ella es secretaria. Ella parte siendo secretaria de la primera temporada y al verse como introducida en el mundo sexual del Dr. Master empieza a tomar cursos y empieza a estudiar medicina. Medicina. Claro. Y de hecho, bueno, el estudio finalmente que publica donde parte todo esto, que es la primera temporada, está ya como nombrada dentro de la creadora del estudio, de la investigadora principal. Claro, yo no tengo datos certeros y que esto pasó en realidad, pero en la serie se muestra que el Dr. Master se enamora de Virginia. Sí. Se enamora de Virginia y el Dr. Master está casado. Y Virginia también está casada. Y Virginia también está casada en ese momento. Sí, en principio. Y se empiezan a tener esta especie como de affair, por decirlo de alguna manera. Sí, de affair o de aventura profesional. Porque William Masters, de hecho, interpretaba por Michael Sheen de excelente manera, creo que es un gran actor, y Virginia y Ocean por Lizzie Kaplan, que también es exquisita. Sí, muy bonita, muy bonita. Hay que decirlo. Bueno, Michael Sheen interpreta a este personaje que William Masters le sale espectacular. Es un tipo muy serio, un tipo muy correcto, que engaña a su mujer y empieza a sentir de cierta forma algún tipo de amor por Lizzie Kaplan, por el personaje de Virginia Johnson, por su secretaria. Entonces ellos empiezan a hacer este estudio los viernes en la noche, muy tarde, empiezan los dos a tener sexo, claramente porque les costaba encontrar gente para analizar. Porque ellos empezaron a buscar gente, así la secretaria del piso de abajo, el, no sé, por el que va a retor a la gente, el conserje o cualquier persona, para que tuvieran sexo y ellos lo analizaban, pero finalmente les cuesta encontrar gente, entonces empiezan a practicar con ellos mismos. Ellos mismos se empiezan a analizar y empiezan a tener sexo y, por supuesto, empieza a haber una afera, una relación amorosa, algo. Con la excusa, en la primera temporada, de que es para el estudio científico. Claro, todo es para el estudio científico, por supuesto. Pero en realidad ellos dos como que empiezan ahí a hacer cortocircuit, empiezan a salir chispitas, de amor, de atracción entre ellos dos y, bueno, con el avance de las temporadas se va viendo como la relación de ellos dos, el afer, como dice, toda la aventura. Claro. No quiero entrar tampoco mucho en detalle porque la serie es súper buena. Sí. Es súper recomendada la serie, yo la sigo desde la primera temporada, desde el 2013, que se estrenó. Y no sé si tú, Dani, tú la sigues también. Sí, también la sigo. No la he visto entera, voy a la segunda temporada, pero es una serie muy buena. Yo creo que la primera temporada, que la vi cuando también se estrenó, quedé así pero loco y era muy buena la serie, de verdad muy interesante. Y termina muy interesante, el último capítulo de la primera temporada termina muy bueno. Sí, sí. No, es una serie totalmente recomendable y... Se ganó un globo de oro. Ganó un globo de oro, tienes razón. El año 2013. Mejor serie dramática. Sí. Exactamente. Así que... Ya está. Bueno, la segunda temporada se estrenó en el 2014 y el 20 de agosto del 2014 Showtime la renovó para una tercera temporada que ya se emitió y que terminó hace poco y que la cuarta temporada ya está próxima a estrenarse este año, de hecho. Sí, estoy esperando con mucha ansia la cuarta temporada. Ahora la serie como que, bueno, con el pasar de los años se ha como desinflando un poquito, así como que pierde un poquito el norte de lo que era inicialmente. Claro, el estudio sexual. El estudio sexual. Después, por ejemplo, Master y Johnson hablan de su propia academia, qué sé yo. Bueno, está todo basado en hechos reales, sí. Se nota el tiempo, va avanzando muy rápido en la serie. Empiezan en los años 50, van en los 60, ahora creo que van como en los 70. Entonces esto va avanzando muy rápido para que justamente la historia no pierda, qué sé yo, como atractivo y no sea tan monótona en algunos momentos. Es muy interesante el Master of Sex y a mí por lo menos lo que más me gusta es que tiene este componente de realidad, que está basada en de verdad este William Masters que hizo este estudio sobre la sexualidad y claro, te explican muchas cosas de la sexualidad en esos tiempos en términos científicos. En términos científicos, claro. Lo cual es súper interesante. Es súper interesante y en esa época mucho escándalo también por el tema que ellos abordaban, que era prácticamente pornografía lo que ellos estaban haciendo. Y mete también otros temas como la homosexualidad. Ah, tenés razón, claro. Que es un tema súper importante, un personaje que se siente como, no, yo estoy enfermo, pero no, él es homosexual. Tiene razón, sí. Él piensa que él estaba enfermo por ser homosexual y es un tema muy tabú en la serie, y en esos años también, que se creía que la homosexualidad era una enfermedad. Que se podía tratar con choques eléctricos y todo el asunto, pero bueno. Es bastante interesante el Master of Sex. Usted, lamentablemente, en Chile, bueno, esto no está en la cuarta temporada, está en actualizado, ¿cierto? En HBO se estrena... En HBO se estrena... Siempre la... Tiene como una semana de fase, más o menos. Ya, sí. Así que no puede revisarla en HBO, sino obviamente ahí usted puede buscarla por su internet favorito. Pero Master of Sex, de verdad, una serie muy recomendada para que todo el mundo la chequee y la busque por algún lado. Le pego una miradita porque es bastante interesante la serie. Sí. Y Dani, nos vamos del sexo... ¿A qué? No sexo. A todo lo contrario. No hay sexo. No hay sexo. Hay gente muy deprimida porque no hay sexo ahí. Hay cero sexo. Estamos hablando de Escuela para Maríos. Esta versión chilena de este programa... Argentino, parece. ¿Es argentino o colombiano? No, es argentino. ¿Argentino original? Sí, lo dan en Fox Live. Sí, en Fox Live. En Chile también se dio. De hecho, en Chile se acaba de estrenar el de Colombia. Si no me equivoco. El de Colombia se acaba de estrenar en Chile. La versión colombiana de Escuela para Maríos. Y se estrenó en Chile la semana pasada. Y son ocho peores maríos de Chile que se van a rehabilitar en esta Escuela para Maríos de Chilevisión. Pero por Dios, ¿cómo existen maridos malos, Dani? No puedo creerlo. Yo tampoco. Y en Chile, qué raro. En Chile, qué raro. Hoy el casting se hizo en todo el país y no fueron pocas mujeres que se inscribieron a sus maridos que eran infieles, o celosos, o machistas, o con el síndrome de Peter Pan, que son los que... No crecen. No crecen. Inmaduros. Siguen jugando play todo el día y todo el asunto. Y de hecho, todas esas características que tú nombraste recién están en el programa. Hay infieles, hay un tipo celoso, hay un machista, que incluso salió en el diario porque decía que la... A la mujer hay que tener las cortitas. Hay que tener las cortitas y no hay que decirles el sueldo que uno gana. Porque si no, te lo roban todo. Claro, así ya, pero en la época del paleolítico. Sí, hasta el 1800. Claro. Oye, el programa es animado por... Entre comillas animado. Animado, sí, entre comillas. Tenemos a Eva Gómez, que es la coordinadora académica. Ya. Ya, la excusa de Benka, Camila Andrade, la exquisita Camila Andrade, como la inspectora. Ella es la que siempre está con los participantes. Ella como que pone el orden, así como... Siempre está como de traje de dos piezas, con una seriedad, pero terrible. Y así como... Le falta la pura regla nomás. Sí, y que les pegue. Y les pegue en el poto. Y el director de la escuela, que es el ejemplo de marido en Chile, ¿o no? Chota, sí. Julia César Rodríguez. Julia César Rodríguez. Sí, él es el director de la escuela. Bueno, esta escuela, todo ficticio, ¿cachai? Claro. De verdad, una escuela y todo el asunto. Y también tienes a Alexandra Vidal, que es la psicóloga, que los apoya en términos más científicos, profesionales, por así decirlo. Oye, este es un docu-reality, Dani, que sigue la vida de los maridos con sus mujeres. Como dices tú, están en una especie como de escuela, que tiene zonas de recreo, tiene zonas como de clase. Pero, bueno, el primer programa estuvo bien comentado en Twitter. Sí. El segundo y el tercero, no tanto. Sí, fue bajando. Ha ido bajando. Pintó bastante bien cuando terminaron. De hecho, el primer capítulo, a mí me enchuchó un poco el primer capítulo porque media hora de lo que iba a pasar a lo largo de la temporada. Pero no empezaba el programa. Era como, oye, mira, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar... Y como que media hora, pero no partía nunca el primer capítulo. Costó. Yo creo que fue una excusa porque el reality de Mega estaba todavía al aire y estaban haciendo tiempo para que el reality terminara. Yo creo que es una buena técnica porque lo que está haciendo Televisión es que está estrenando su programa a las 11 y media porque Mega estrena el reality a las 10 y media, le va muy bien y ahora está cortando el reality porque hace un par de semanas estrenó Metz Seer. Entonces la está metiendo ahí en Metz Seer, entonces el reality, que está más fome que nunca, que de hecho tenemos que vernos, revisar nuestro contador de cuántos participantes hay, creo que quedan 58. 58, han bajado. Sí, han bajado. Toda semana vamos a estar revisando cuántos participantes quedan, 58, volverías con tu ex. Y ahora volverías con tu ex, solo va de 10 y media a 11 y media. Entonces ahí se aprovechó Escuela para Maríos de Televisión y a las 11 y media estrena todos los días. ¿Va todos los días? No. No, va de lunes a miércoles. De lunes a miércoles. Tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Pero parece que no la dio muy bien. Partió, yo creo que partió bien, pero después bajó. Es que sabéis que el primer episodio muestra el reclutamiento de estos maríos. Sí. Se hace un poquito largo y tedioso. Fue bastante tedioso el reclutamiento. Y también salía Julio de César en una pantalla digital. Como Iron Man. Como Minority Report y Tom Cruise. Oye, Camila. Pero era bien flighty. Sí, era... Era innecesario. Se podría haber hecho con un papelito cualquier cosa y funcionaba mucho mejor que meter esta gráfica innecesaria. Yo hubiera puesto, ¿sabes lo que hubiera puesto yo? A ver. Julio César, una paloma. Ya. Con un papelito en la partita de la paloma. Y que se vaya la paloma volando y llega Camila Andrade. Ah, el caso 458 del marido. Y abre una carpeta y busca el papel nomás. Sí, pero esto como digital, así, ah, chilevisión, la más tecnología, loco. Sí, no funciona mucho. No, y... Bueno, una cosa fundamental, yo creo, con esta versión chilena de Escuela para Maríos que está haciendo chilevisión, es que el formato original tiene 10 capítulos. 10 capítulos. Uno a la semana, 10 semanas, algo tranquilo, no pasa nada. Pero como en Chile a nosotros siempre nos gusta el hueveo, hicieron 20 capítulos. Es que yo creo que es por un tema de... De rentabilidad. De rentabilidad. Sí, lo entiendo completamente, pero por algo son 10 capítulos, por algo todo tiene que tener su cadencia dramática. Y cuando uno hace 20 capítulos, y lo dijo el productor, tuvieron que poner artes dinámicos y artes ejercicios en clase que son producción chilena. O sea, no están en el formato original. Ellos lo inventaron para rellenar porque tenían que llegar a los 20 capítulos, ¿cachai? Sí, seguramente tuvieron que haber puesto una fiesta que hubo en unos episodios pasados donde los maridos se pusieron celosos porque llegaron unos strippers a bailar a la señora de los maridos. Y ellos estaban atendiendo como mozos a las señoras. Claro, a las señoras. Y seguramente eso tuvo que haber sido algo chileno. Pienso yo, es que no he visto el original. Sí, yo he visto como un capítulo del original nomás, pero no me tengo mucho porque a mí el general de la televisión argentina no me gusta. Ya, perfecto. Pero, no sé, no sé si le seguirá yendo bien a este programa. O sea, tampoco le va mal así catastróficamente. Mira, en Twitter hasta ahora le va bien porque la gente igual lo comenta. Y aparte, yo personalmente ya veo de repente el reality y después que tenéis puras teleseries. Claro, o sea, no queda otra. No queda otra que seguir y ver Telechilena. Ver Escuela para Maridos, o la red en este caso. Como otro ejemplo, pero así como un canal importante, grande. Escuela para Maridos, es como la opción que hay nomás, pero no queda otra. Sí, pero bueno, lamentablemente se estrenó, no lamentablemente, pero está bueno que se estrene, pero lo que yo digo es que lamentablemente que se extienda tanto, que sea un poco tomado bien a la chilena. Qué malo que mejor no se hubiera hecho bien, que se hicieran 10 capítulos, que sean 10 capítulos y que sea como está establecido, ¿cachai? Es como el Ipsi en Chile, ¿te acuerdas que el programa original duraba media hora y el de chileno duraba dos horas? Y en vez de, eran dos en el original, dos participantes y que eran tres, no sé dónde va a ser. Claro, como que los chilenizan y en el fondo matan un poquito la esencia del programa, pienso yo. Ahora para la gente que no ha visto Escuela para Maridos, les decimos, les decimos, mira que soy ordinaria, les decimos a todos los cabros aquí, que van la misma tónica de Manos al Fuego, que van la misma tónica de Espías del Amor. Espías del Amor, eso. Es como televisión, entretenida, pero tampoco... Basura. Ya, bueno, sí, basura. Y con un humor bastante ordinario, penca, el personaje allí, el chiste fácil, sí, eso es. Julio César. Es básicamente chilevisión, chilevisión tiene esa tónica, así que no hay nada que hacer, eso es chilevisión, el humor fácil, el humor barato, ¿cachai? Y ojo, yo creo que va a llegar un programa que va a coronar todo este tema, que es Boxeo de Famosos. Sí, toda la razón, puede ser, completamente. Esto es como un aperitivo para esperar a que Famosos se golpeen en el ring, así que... Una cosa impresionante. Eso yo lo quiero ver. Sí. Pero así que una escuela para amarillo, Dani. Bueno, lunes, martes y miércoles por chilevisión, once y media, usted lo puede ver, escuela para amarillos se estrenó la semana pasada, coméntelo. Y coméntelo a nosotros también en el hashtag VHS en molécula. Claro, si le gustó o no le gustó, así que eso con escuela para amarillos. Y para terminar, mira los cambios de Master of Sex, Master of Sex, Master of Sex, nos fuimos a escuela para amarillos y luego nos vamos a Pip Show. Pip Show, que suena, es como Pip, es como picante, ¿cierto? Ya, yo no tenía ni idea. Es como el show picante, pero no es algo cochino, por decirlo de alguna manera. Pip Show es una serie que se estrenó en el año 2003. Hace rato. Hace rato, que está protagonizado por Mark Carrigan, no, perdón, David Mitchell, que la serie es Mark Carrigan, y por Jess, Robert Webb, que son dos actores británicos, que en la serie son dos amigos que viven juntos pero apenas pueden soportarse. O sea, el típico, Mark es el tipo correctito, así como de buenos sentimientos, de una buena persona en el fondo, y Jess es medio como rebelde, así como que no le importa nada, que está ahí medio, que se tira los, por decirlo, un buen chileno se tira las weas, no trabaja, vive de Mark, o sea, como que le pecha la casa, qué sé yo, pero son dos buenos amigos. Perdón. Y la serie, bueno, ¿cuál es la diferencia de esta serie? Tú me dirías, bueno, este tipo de serie del amigo que es como correctito, así bien. Claro, ya se ha hecho, es un sitcom, ¿cierto? Es un sitcom, claro, un sitcom británico. Británico, pero ¿qué tiene distinto? ¿Qué tiene distinto? Para mí lo principal es cómo está hecho. Audiovisualmente, no es cualquier serie porque es como, la serie es a partir de la visión del personaje, o sea, es como un punto de point of view que se llama en gringo, pero de los personajes, ponte tú, la cámara son los ojos de Mark, y en otro plano la cámara son los ojos de Jess, entonces es como si nosotros viviéramos en la mente de cada personaje, o sea, Jess está pensando sobre, qué sé yo, qué hacerse de comer, y nosotros escuchamos lo que él está pensando, ¿cachai? Y vemos las manos de él haciendo las cosas. Ah, perfecto. Totalmente en primera persona. En primera persona, claro. Y si queremos ver un plano general, de los dos, por ejemplo, vemos a una persona que está en el ascensor viéndolo a ellos dos, ¿cachai? Ya, buenísimo. Entonces, siempre está justificado el tema de la cámara, de cómo ellos se ven, cómo ellos ven a las demás personas y cómo las demás personas los ven a ellos. O sea, básicamente, o sea, es un sitcom, pero los dos británicos le dieron una vuelta audiovisualmente y lo hicieron más interesante que como cualquier sitcom gringo. Claro. En el fondo, es la cámara vista desde los ojos de ellos, ¿cachai? ¿Cuántas temporadas tiene Pipcho? Tiene cinco temporadas. Ya. Algunas están en Netflix. De hecho, usted puede ver la serie perfectamente en Netflix. Yo no la conocía para nada. No la conocía. No, para nada. O sea, es que yo tampoco. La empecé a ver, está en YouTube también. Está en YouTube, ya. Está en YouTube, subtitulada y todo. Creo que están como las cinco, creo que son como cinco o seis más o menos. Ya. Y a mí me encantó cómo está realizada, sinceramente. Demasiado humor británico, ¿no? Sí, igual tiene. Es que, a ver, es como humor medio escatológico en algunas partes. Humor negro también. Un humor bien especial. Es bien británico. No se podría hacer esta serie en Estados Unidos, por ejemplo. Ah, ya. Es bien... ¿Es más fuerte, por decirlo de alguna forma? Es más fuerte, sí. Es de Channel 4. ¿Channel 4? Channel 4. ¿Todo la semana estamos recomendando una serie de Channel 4, ah? Sí, es de Channel 4, así que... Como que la temática de la serie es bien... En algunos casos son medio fuerte. Pero es bien divertida la serie. A mí me gusta. ¿Dura 30 minutos? Dura 30 minutos cada episodio, claro. Y bueno... ¿Te puedo hacer una corrección? Dime. Va en su novena temporada, Pipcho. Ah, tenés... Sí. Novena temporada. Es que yo me quedé en la quinta. Ya, ahí está, sí. Ahí está. Bueno, la novena es la última. La novena es la última. Es que se trajo un año pasado. El 2015. De hecho, el 16 de diciembre fue el último capítulo de Pipcho. Ah, perfecto. Entonces, estoy súper atrasado. O sea, bueno, tampoco no tan atrasado, pero me faltan algunas temporadas. Es que son cortitas. Seis temporadas... Seis capítulos, por lo menos, tiene la última temporada. Bueno, eso lo bueno en las británicas, que son temporadas de seis episodios, más o menos. Y... Bueno, la calidad supera la cantidad. Bueno, siempre las británicas son... Es así. Yo siempre le tiro flores a las series británicas porque la cantidad es mucho menor que una gringa, por ejemplo, que tiene 22. Siempre. Y en este caso, la serie es súper buena. Yo la recomiendo totalmente. Cuenta la vida de ellos dos. Los romances, los problemas que ellos tienen, qué sé yo, en la cama, en la vida, con la gente, con su jefe, ¿cachai? Mark, en este caso. Mark es un actor bien reconocido. Como que tiene una cara bien especial. Como que uno de nombre no sabe quién es, pero si lo ves en imagen, como que lo cachai al tiro. El típico actor británico. Británico, así, con los dientes chuecos. Y Jess también es como... Como que se hicieron conocidos a través de esta serie en Inglaterra y en Estados Unidos también han tenido algunos papelitos en algunas películas, en algunas series. Pero no, súper recomendada esta serie. Si le gusta el humor británico, así medio como raro, como negro, qué sé yo. Y quiere ver algo distinto visualmente hablando. Es algo que no se ha hecho nunca. Yo nunca he visto una serie que haya hecho como una copia de esto. De que la cámara sea a los ojos de los protagonistas. Claro, de la visión directa de los protagonistas que están actuando. Claro. Yo la recomiendo totalmente a ojos cerrados. Y está en Netflix. No sé cuándo está por ahí en Netflix, pero por lo menos creo que hay como dos o tres. Ya, puede empezar por lo menos tentarse un poco con Pip-Shop a través de Netflix. Claro, y si no, está en YouTube también. Va y búsquela en YouTube. Búsquela en YouTube también. Está legalmente en YouTube, así que nada que sea. Sí, no la han bajado, así que no hay ningún problema. Y bueno, la semana pasada tuvimos concurso. Y obviamente esta semana no nos queremos quedar atrás. La gente de Netflix, que ganó los premios de Netflix, las membresías, está contenta a su casa. Sí, feliz viendo las series, las películas, documentales, todo. Viendo Pip-Shop, por ejemplo, que está en Netflix. Y esta semana no nos quedamos atrás y tenemos nuevo concurso. Porque si quieres ganarte el libro Todo Mejora con Zombies, de Mon Suárez. Un libro que está inspirado en The Walking Dead. Y que se basa en básicamente todas las películas, todas las series, todo que tenga que ver con zombies. Es que es cierto, Dani, todo mejora con zombies. Sí. Es así. Una historia de amor, pero le pones un zombie. Mejora. Mejora. Ajá. Así que si tú quieres el libro Todo Mejora con Zombies, que está inspirado en The Walking Dead. Y un homenaje, básicamente, de The Walking Dead. Solo debes ingresar al Facebook de Molecula. Esta semana lo vamos a hacer atrás de Facebook. Perfecto. Facebook.com slash Molecula.cl. Es el Facebook oficial de Molecula, de Radio Molecula. Y ahí tienes que buscar la foto del concurso que estará en el muro. Y vas a comentar cuál es tu personaje favorito de The Walking Dead. El mío es Michon. Michon es el personaje favorito de la serie. El mío es Tyrell. Ah, pero no. No, esa no es. ¿Ese no es The Walking Dead? ¿No? No. Bueno, luego debes compartir esta publicación. Tienes que comentar en la foto del concurso en el Facebook de Molecula. Y luego debes compartir la publicación. Obviamente en modo público. Si tienes muy cerrado el Facebook no la vas a poder ver. Claro. Tienes que ponerlo público. Y así vas a estar participando por este libro Gentileza de Ediciones B. El ganador lo daremos a conocer en las redes sociales de Molecula el 31 de mayo. O sea, la próxima semana, el martes. Porque las series no solo se ven, también se leen. Mira. Qué bonito eso. Qué buena bajada. Después de esa bajada nos vamos todos para la casa. O sea, ¿en qué onda? No, es que me inspiré, Dani. Me inspiré. Sí. La estuve pensando semanas. Semanas. Esa frase. Ya sabes, si quieres ganarte el libro Todo Mejora con Zombies es a través de Facebook esta semana para todos los fanáticos de The Walking Dead. Oye, estamos cerrando el programa del día de hoy ya. Sí, día martes ya cerramos el episodio de hoy. Pero nos volvemos a encontrar el día jueves a las 10 de la mañana por Molecula.cl. Tendremos más noticias, más informaciones sobre las series renovadas, canceladas. Así que escúchenos el jueves a las 10 de la mañana por Molecula. Este fue el capítulo número 7. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. ¿Y nos vamos con una canción? Sí, por supuesto. Nos vamos con una canción. Terminamos con el tema central de How I Met Your Mother. La mejor serie de todo el mundo. Bueno, si tú lo dices, está bien. Sí, por supuesto. Ok. ¿Qué vamos a escuchar entonces ahora, Dani? Vamos a escuchar Hey Beautiful, la canción principal. Eso de verdad es una canción. De verdad que... De la intro, bueno, es una canción completa. Se llama Hey Beautiful. Es de The Solids. Esto es How I Met Your Mother. Y esto fue VHS. Nos vemos la próxima semana también, pero también el jueves, ¿no? Nos vemos el jueves a las 10 de la mañana. Repetición hoy día a las 10 de la noche. Todos los días a las 10 de la noche. Podcast, redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Todo, busca ahí. Así que eso sería por hoy. Nos encontramos el jueves. Así que chau, Dani. Que estés bien. Chau, gente de Molecula.cl. Chau a todos. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!